Apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama y volverás a mí Y serás como ayer, como tenerte siempre Luce la oscuridad y así en mi habitación Te amaré como siempre Apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama y volverás a mí Y será como ayer, como tenerte siempre Luce la oscuridad y así en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío algo Donde un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco, te amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío algo Donde un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco, te amo la ilusión Oh, 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 oh Y no un loco, oh, 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 oh Apagaré la luz y me acariciarás Volverás a ser mía Estaré junto a vos, de nuevo junto a vos Con toda tu alegría Y volverás a mí Y será como ayer, como tenerte siempre Luce la oscuridad y así en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío algo Donde un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco, que amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío algo Donde un día fuimos solo un cuerpo Y no un loco, que amo la ilusión Y no un loco, que amo la ilusión Amaré la ilusión de tu amor Amaré la ilusión de tu amor Amaré la ilusión de tu amor